Abrir la ventana Colgar los problemas al sol Nadar por las calles hablando de ti Meter la mirada en la lluvia Y beber una nueva canción Jugar a las cartas usando tus cartas de amor Pintar los tejados color soledad Mandar un email a la luna Y la luna responde que no La vida al revés Ya ves lo que es Y mientras te tengo en la cabeza Pensar siempre en ti Contar hasta tres Y no saber nunca lo que pasa La vida al revés Pensar con los pies Y mientras bailar con las ideas Reír para ti Llorar porque estoy Metido en un lío Que no veas La vida al revés La vida al revés Llamar a tu casa y tu casa que nunca existió Me miro al espejo y allí no estoy yo Hablar con los bancos del parque Y lanzar un mensaje Al mar Dormir boca abajo colgado De globo de gas En pleno verano y se pone a nevar Y siempre contigo en la mente En un mundo de mente Ya ves La vida al revés Ya ves lo que es Y mientras te tengo en la cabeza Pensar siempre en ti Contar hasta tres Y no sabes nunca lo que pasa La vida al revés Pensar con los pies Y mientras bailar con las ideas Reír para ti Llorar porque estoy Metido en un lío Que no veas La vida al revés La vida al revés La vida al revés Ya ves lo que es Y mientras te tengo en la cabeza Pensar siempre en ti Contar hasta tres Y no sabes nunca lo que pasa La vida al revés Pensar con los pies Y mientras bailar con las ideas Reír para ti Llorar porque estoy Metido en un lío Que no veas La vida al revés La vida al revés